En 1956 se reuniría por segunda vez en su carrera al lago de Pedro Infante para la cinta Escuela de Rateros, sin saber que esta sería la última cinta de Pedro, perdiendo la vida meses después a los 39 años. Ah, esos ojos de Venacá que tenía. Comenzamos diciendo que, en efecto, sí, esta hermosa actriz que vimos en cintas como ¿Qué te ha dado esa mujer? Me acaba de tocar una de vino, ¿no quieres? Al lago de Luis Aguilar y Pedro Infante, sigue con vida al día de hoy. Era una actriz dueña de una gran belleza física, a la par de su talento para la actuación. No obstante, así como podemos recordarla por su etapa en la época de oro del cine mexicano, resulta curioso que no podemos recordar otro papel suyo después de esta época. La respuesta es que, un día, ella desapareció. El cine mexicano no volvió a saber nada de ella. Dejó su carrera estando en la cima, en el mejor momento. Abandonó una carrera exitosa, por una razón que, quizás, muchos podrán pensar un sinfín de cosas. Algunos le darán la razón, pero otros pensarán que fue un error dejar una carrera tan exitosa. Su nombre real es Rosa Arenas Dio. Adiós. Rosa Dio. Conocida artísticamente como Rosita Arenas. Nació el 19 de agosto de 1933 y, como primera curiosidad, no es mexicana de nacimiento, naciendo en Caracas, Venezuela. Sin embargo, su padre, Miguel Arenas, un famoso actor mexicano nacido en España, junto con su esposa, registraron a su hija en la Embajada de México, pues querían que su hija tuviera la nacionalidad mexicana, al igual que ellos. Sería entonces en la Ciudad de México donde Rosita viviría su infancia. Pero, como dijimos, su padre, siendo un famoso actor, solía llevar a su hija de vez en cuando a los sets de filmación. Este ambiente comenzó a llamar la atención de la pequeña niña, quien comenzaría a interesarse por la actuación. Comenzando entonces con pequeños papeles como extra en algunas cintas. El punto donde su historia se conecta con María Félix y Elsa Aguirre, quien aún vive por igual, es cuando Rosita resulta ganadora de un concurso denominado Reina de la Primavera. Concurso que anteriormente habían ganado por igual las actrices mencionadas. Por lo cual, ganar este concurso pronosticaba un gran éxito. Y así fue. Entonces, al ganar este concurso, el cine mexicano la buscaría de inmediato. Y el que era conocido como el director del pueblo, el gran Ismael Rodríguez, la buscaría para ofrecerle el papel de Marianela en la cinta que te ha dado esa mujer. Como una curiosidad más, gracias a estos papeles, ella decidió abandonar sus estudios de contabilidad para dedicarse de lleno al cine. Trabajar al lado de Luis Aguilar y Pedro Infante sería su primer papel importante. Y enseguida vendrían cintas de gran éxito como El genial detective Pérez, al lado de Antonio Espino Clavillazo. La cinta La hija del ministro, reuniéndose nuevamente con Luis Aguilar. La cinta El Bruto, dirigida por uno de los mejores directores del cine mexicano, el español Luis Buñuel. Y la cinta El Señor Fotógrafo, al lado de Cantinflas. Por esta cinta, se hablaba acerca de que la actriz y Cantinflas habrían llevado en secreto un romance detrás de cámaras, y posiblemente durante algún tiempo más. Para entonces, más adelante, trabajaría con Germán Valdés Tintán en la cinta Los Tres Mosqueteros y Medio. En 1956, se reuniría por segunda vez en su carrera al lado de Pedro Infante para la cinta Escuela de Rateros, sin saber que esta sería la última cinta de Pedro, perdiendo la vida meses después a los 39 años. Era tan grande el éxito de Rosita Arenas que, en tiempo récord, llega a su vida la oportunidad para filmar en España e Italia, oportunidades que, por supuesto, no desaprovechó. Retomando la vida amorosa de la actriz, se sabe que llegó a tener romances, por ejemplo, con el cantante Miguel Aceves Mejía, y el productor español Cesario González, con el político Miguel Alemán Velasco, quien aún vive, y el empresario Emilio Azcárraga. Sin embargo, sería hasta 1958 cuando contrae matrimonio con el aristócrata y actor español Jaime de Mora y Aragón. Sin embargo, el matrimonio solamente duró dos meses. Para 1960, el amor llega de nuevo a su vida, contrayendo por segunda vez matrimonio ahora con el actor Abel Salazar, con quien llegaría a tener dos hijas, siendo una de ellas Rosa Salazar Arenas, una importante guionista de televisión. Debido a su matrimonio, en 1963 filmaría su última cinta titulada La Maldición de la Llorona, pues es cuando decide retirarse para vivir su vida dedicada a su familia. Sin embargo, en 1980, se divorcia por segunda vez, por lo que decide retomar su carrera, incursionando ahora en las famosas teleseries en la empresa Televisa. Para 1992, sorpresivamente regresa al cine y filma la cinta Cambiando el destino, interpretando el papel de una madre superiora. Finalmente, en 1994, filmaría su última película, siendo su último trabajo artístico en su larga trayectoria, la cinta ¿Me permites matarte? Interpretando a la madre del personaje de la actriz Lina Santos. Actualmente, la actriz cuenta con 89 años de edad. Volvió a contraer matrimonio por tercera vez en 1992, con quien sigue siendo su actual esposo, René Parlangui. Su carrera comenzó en 1950 y concluyó en 1994. 44 años de trayectoria artística con más de 60 películas y proyectos. ¿En qué película la recuerdas a ella? Si este video ha sido de tu grado, regalanos un pulgar arriba y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!